El expresidente de la República, Manuel Zelaya, fue contundente al manifestar en sus redes sociales que desde Libre y el Gobierno no están de acuerdo con la iniciativa del diputado Ramón Barrios, que pretende reformar el artículo 272 de la Constitución de la República, que busca quitar la función de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República a las Fuerzas Armadas. Bueno, primero que yo soy independiente en mi función como diputado del Congreso Nacional. En mis actividades del Congreso Nacional yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Por mis iniciativas. En todo caso, yo represento a mis electores del Departamento de Cortés. Segundo, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma por 25 años. Esto ha sido un debate muy normal en la academia. El 272 de la Carta Magna dice, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, a política obediente y no deliberante. Se instruyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esto último sería lo modificado con la iniciativa de Barrios. Sin embargo, para lograrlo se necesitaría en el Congreso Nacional de Mayoría Calificada, o sea, 86 votos, y también se requiere una ratificación constitucional en una siguiente legislatura, lo que está difícil ya que no hay ambiente en ese poder del Estado. Me imagino que el libre quiere que los colectivos sean los que manejen y respeten el proceso de elecciones. No se puede permitir que se elimine ese artículo constitucional. Este exjefe del Estado Mayor Conjunto califica de traidor a la patria al congresista Barrios y llama a la institución castrense a no temerle a los políticos. Un traidor a la patria más. Estas personas están bajo una estrategia que quieren llevarnos al Estado Socialista y lo quieren hacer ahora a través de una reelección, porque no lo pudieron hacer a través de una constituyente, ya no les ajusta el tiempo, pero sí lo quieren hacer a través de una reelección ilegal. La iniciativa de Barrios ha traído rechazo en diferentes sectores y aunque no muestren apoyo desde libre, hay quienes no descartan que esta sea una nueva estrategia de ese partido. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?